¿Qué onda banda? ¿Cómo se encuentran? He visto ahí en redes sociales últimamente, sí, sobre información que han levantado restricciones, sí. Incluso ahí unos muestran como si ya, o sea, como si ya estuvieran las clases presenciales. Y obviamente no, banda. Obviamente no. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que han levantado restricciones el gobierno de Irlanda, pero no, 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 para con los estudiantes que están próximos a ir a estudiar a Irlanda, sí. Algunas escuelas, no todas, no todas tienen las mismas fechas, pero sí en este mes ya abren clases presenciales, pero ojo, para toda la bandita que ya se encuentra en el país de Irlanda. Entonces, para esas personas sí ya inicia el curso presencial en este mes, sí, en algunas escuelas, ojo. Pero no para las personas que van a ingresar o están próximos a ir a Irlanda. Por favor, no se engañen, que no los engañe la banda, sí. Por favor, chequen bien, para el otro mes, por ahí del 22 de octubre, 20 de octubre, el gobierno obviamente va a dar otro comunicado para ver si ya quita esas restricciones totalmente, sí. ¿Qué quiero decir? Pues ya que le da luz verde o les daría luz verde a toda la bandita que está próxima a ir a estudiar a Irlanda. Hay mucha banda también, carnalitos, que compraron su curso, sí, y están a la espera de que las escuelas les manden lo que es la carta de migración y todo ese papeleo para poder ingresar al país, sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente todavía el gobierno pues no da luz verde a eso, sí. Entonces, también por ahí se están manejando mucho, las escuelas están manejando mucho los paquetes de estudios o con promociones, más que nada de los cursos para el próximo año, sí. Es por eso que hay, y ustedes pueden investigar y sí les van a ofrecer promociones, les van a ofrecer atractivos precios, pero con la posibilidad de que sea para el año siguiente. Es por lo mismo, banda, porque ni las escuelas saben cuándo van a regresar a clases presenciales para los alumnos de nuevo ingreso, obviamente para los alumnos que están próximos a viajar a Irlanda. Así es que, bandita, ya lo saben, no se dejen engañar, las clases presenciales todavía no para personas o estudiantes de otros países que piensan ir a Irlanda. Ahí estamos en contacto, bandita de Chulada TV, estamos en contacto, bye bye.